¿Sí? Sí, había un cambio de último momento. Cambiaré la historia, hablaré sobre mis pacientes de la clínica. Sí, sí, no os preocupéis, está en mis manos. Venga, adiós. Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a cambiar las dinámicas de las sesiones. Vamos a empezar por que me expliquéis vosotros cómo os ha ido la mañana. Por ejemplo, a ti Cris, ¿qué tal te ha ido el día? Cristina. Cristina es una joven muy atractiva, es perfeccionista y tiene un pequeño trastorno obsesivo-compulsivo que a veces le impide socializarse con su entorno. Bueno, pero eso le hace aún más maravillosa. Elena, de vez en cuando padece un trastorno bipolar y ese estado me causa algo de irritación. ¿Quieres ver una peli de amor? Ese egoísmo constante, incapacidad de pensar en nadie más... No, no, un thriller o nada. Me agota. ¿Pero no te vayas? Bueno, sí, sí, mejor no. Lucas es el más reciente de todos. Su estado esquizofrénico le provoca algo de malestar. Tras esas marcas de insomnio hay un niño muy sensible. Bueno chicos, yo creo que por hoy la sesión ya ha concluido, así que esto es todo por hoy. Adiós chicos.